amigos de elegido obregón les vamos a presentar un bonito vídeo ahí de cierta familia de obregón para todos ustedes se les mandamos actualizamos algo muy efectuoso por este lado espero que la pasen bonito hoy no más que chula de canciones vamos a poner para que se alegren ingratas para que se alegran ingratos hoy no más que chulada y esta canción va dedicada especialmente para por eso siempre pensaste que yo te había abandonado en él te contaba todo te pedía que regresarás que perdonarás mis malos y conmigo te cansarás no ni madre no ni madre tienes una suegra bueno tengo una suegra muy fea 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 que es tu madre hoy no más que ha habido tan buen correo con quien te lo fui a mandar le dieron en la madre a la paloma y juena fregada y mi suegra yo le decía a mi suegra suegra cara de burro no mande la carta de burro no mande la carta así mejor mande la en burro y un poco antes al méndigo burro y primero le dieron sus cachetadas a mi suegra que bueno que le hagas desgraciado a mi suegra cara de burro calabaza soleada como iba a llegar hombre pues también la mandaron con mi suegra viste mandar una carta con suegra y mi suegra iba arriba de un méndigo burro viejo pues como iba a llegar y luego toda la recibió el embatón a la condenada paloma hoy diosito santo estas esta bonita canción que se aproxima para todas las suegras de ad elegido obregón rayón y señor para que se sigan divirtiendo condenados gran señoras a ver si no se me ponen a llorar todo el montón de suegras ay diosito santo de mi vida y no no dejen suegras no dejen que el borracho ese que tiene a un lado empieza a ir a tomar al escuchar esta canción no lo dejen no lo dejen martirícenlo martirícenlo un saludo muy especial para todos esos chaves que se encuentran por la florida igualmente para todos los chaves por acaso que se encuentran por acá por houston texas de parte de la familia ya de obregón en otros mares y estos cantares no escuches ya es porque el llanto hasta mis ojos hasta mis ojos y si algún día y si algún día te sientes solo entre las furias de un vendaval vuelve gabeota vuelve a tu nido vuelve conmigo y regresa ya y regresa ya regresa ya chiquito regresa ya no 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 porque tienes una mamá muy fea muy fea y uno quiere una suegra fea fea Y si algún día te sientes solo Entre las furias de un vendaval Vuelve Gavionta Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Regresa ya Hoy nomás Así es que ya escucharon esas canciones ahí Mis buenos amigos de la República Mexicana Igualmente por acá con los que están acá por Estados Unidos Así es que estas canciones también Y pues les mandamos un cordialísimo saludo A todo el montón, a toda la costalera de suegras De allá de Rayón Y de la zona potosina Ay Diosito Santo de mi vida Todo el montón de suegras Para que se alegren y no te entristes Por Dios Santo que sí Por este lado, así es que Sablito Para toda esa linda gente por allá de Elegido Obregón Rayón Y para toda la costalera de suegras Y a todas las chorreadas greñudas Así es la cosa Así es que feas, bonitas A todas las quiero, por Dios Santo A todas las quiero No distingo a nadie Con todo le pido respeto Ya me voy a retirar Me voy y me voy Hasta luego